¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué tristeza! Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Es que te lo estoy muy triste porque... ¡Ay, qué tal! ¡Yo soy el Onge Moco! Estoy triste. Estoy triste porque mi tía Tencha me dejó. Por eso canto estas canciones. ¡Ay, tía! Soy un desastre cuando tú te vas de casa. En el armario ya no encuentro las corbatas. Es que mi tía Tencha se fue de vacaciones a San Miguel... A San Miguel... ¡Regla! ¡No! Mi tía ya está grande. Se fue de vacaciones a San Miguel de Allende. Sí, apenas se fue. Y a mí ya me anda porque... Ya me anda porque... ¡Regrese! Ya te anda porque regrese. ¡No! Ya me anda porque... Porque tomé dos litros de agua de horchata en el puesto de la esquina. ¡Ay! ¿De qué hablábamos? ¡De tu tía Tencha! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡No está mi tía Tencha! ¡Fua! 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 ¡Fua a San Miguel de Allende! ¡No! ¡Fua! ¡Fua! ¡Estoy sacando el... ¡Fua! ¡Es que tengo que dar el extra para no estar triste! ¡Fua! 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 ¡Ya no estés triste! ¡De seguro tu tía Tencha también te extraña! ¡Ah, sí! La tía Tencha tiene buen corazón. ¡En cambio todos los demás somos cadiacos! Mi tío Esteban, el enano, murió de un ataque... De un ataque... ¡Al corazón! ¡De un ataque al corazón! ¡No! ¡De un ataque de un perro policía cuando se metió a robar un banco! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Es que necesitaba... ¡Necesitaba... ¡Dinero! ¡Necesitaba dinero! ¡No! ¡Necesitaba un banco! ¡Por eso se lo robó de una mueblería! ¡Ja, ja! ¡Es que como es chaparrito, pues necesitaba el banco para espiar a la vecina de enfrente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Le gustaba ver como la vecina entraba al baño y se restregaba el... ¡Ja, ja, ja! ¡Y se restregaba el... ¡Ja, ja, ja! ¡Y se restregaba el azulejo y el excusado y hasta el lavabo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que era muy hacendosa! ¡Ay, qué hacendocita era la vecina! Y bueno, ¿hoy no nos vas a contar una historia? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Hoy les voy a contar una historia oscura! ¡Llena de desenfreno! ¡Mujeres y alcohol! ¿Otra vez vas a contar la historia de Kalimba? ¡No! ¡Esta es la historia de la selección de fútbol Sub-22! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo comenzó cuando los angelitos se fueron a Ecuador a entrenar. Y ahí veías al Jonathan Dos Santos y al Marco Fabián que estaban entrenando... Estaban entrenando... ¡Fútbol! ¡Estaban entrenando fútbol! ¡Nada! ¡Estaban entrenando y David Cabrera rolándose a las chavas en el hotel! ¡Eh, eh, 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 eh! El caso es que hay un video donde se ve al utilero en la noche metiendo a las... Metiendo a las... ¡Damas! ¡Metiendo a las damas! ¡No! 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 Porque, por cierto, se veían bastante bien, hombre. Con sus caderitas, con su cinturita, y sus... y sus... ¡Piernitas! ¡Y sus piernitas! ¡No! Y suspiraban los babosos cuando las vieron entrar al cuarto. Cuando las vieron entrar al cuarto. ¿De quién? ¿Al cuarto de quién? Al cuarto para las once. ¿Qué no oíste que dije que entraron a las 22.45? El caso es que se veían preciosas con sus pestañitas, sus boquitas pintaditas. Y todas bien maquilladitas de sus... De sus... ¿Caritas? ¿Caritas? ¡Carísimas! Se llevaron una a la nota. Anillos, relojes, hasta las computadoras. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¿Qué diferencia con los de la Sub-17? ¡No, hombre! ¡Ahí tienes al Julio Gómez echándose una chilena para pasar a la final! Mientras que los de la Sub-22 se echaron unas ecuatorianas para pasar a fastidiarnos. Ya están como Memo Ochoa y sus compañeros que también los regresaron por andar comiendo carne. Una tenía clenbuterol y la otra lo que tenía eran... ¡Hormonas! ¡Eran hormonas! Eran hormonas o primas o amigas o yo qué sé. El chiste es que se tragaron toda la carne. A pesar de que estaba llena de... Llena de... ¡Clenbuterol! Estaba llena de clenbuterol. ¡No! Estaba llena de celulitis. Es que ya ven cómo son los chavos. No tienen control de calidad. ¿Y qué va a pasar con los hechos suspendidos de la Sub-22? Pues no podrán jugar hasta dentro de seis meses. Y que por mí que jueguen dentro de... Dentro de... ¡Un año! ¡Dentro de un año! ¡No! Dentro de una correccional. Y ya de paso que aprendan lo que es un penal. ¡Ah! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Cómo fue horrible que mi tía no esté aquí! ¡Ay, mi tía! ¡Ya, ya! ¡No pasa nada! ¡Ay, es que cuando no está... Cuando no está mi tía me da miedo quedarme aquí solito. Hace rato me asusté y sentí que mi corazón... Sentí que mi corazón... ¡La tía! ¡La tía! ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la tía? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la tía tequila? ¡La tía! ¡La tía! ¡La tía! ¡Ay, dónde está la tía! ¡Horrible! ¡Fue horrible! Ya me anda por hacer de la pipí. Ya no me acordaba. ¡Felicidad! Ya no me acordaba. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Gracias.